hola amigos con estos pelos de logo que tengo y gafas bueno es que estamos en una tormenta y quiero enseñaros algo que me decís con el tema de la alólica que es muy cara perfecto vale y si no pongo más paneles vamos a ver lo que produce ahora mismo los paneles que tengo aquí que son casi 7 kilovatios funcionando de nominal un día como lo mismo que lluvia vamos a ver cómo está lloviendo ahora mismo no sé si se ve lo que está lloviendo aparte de que hace bastante viento vamos a ir a la habitación tengo los inversores el cual en el momento porque sólo funciona uno con carga solar son las ahora con la luz de aquí para que lo veáis mejor las 2 menos 20 menos 25 de la tarde no hemos comido y hace el día como está y esto lo que está produciendo de 6.9 teóricos 319 vatios estamos cargando nada más con esto os quiero decir que la solución no es poner más paneles porque si estamos como esta semana aquí lloviendo todos los días ya veis de 6.9 teóricos o de pico 340 qué hacemos qué hacemos con esto nada es que no son las soluciones poner más paneles poner un generador si ahora en 24 horas ya puedes ir a cargar el depósito hay que llevarlo o te voy a venir un camino a reponer y si el camino para acceder dónde estás tú o hay problemas como aquí tenemos en cantabria norte de españa esta semana que hacemos es que no hay muchas opciones con lo cual la eólica es aquí donde se demuestra que tiene que funcionar llevo ya dos días con rachas de más de casi 100 kilómetros por hora 20 entre 50 y 60 vamos con aquel molín instalado dentro de mes y medio esto va a ser una maravilla maravilla espero que sea una maravilla evidentemente la inversión no es barata lo tenemos claro os lo digo siempre pero estos casos donde se ve que al final es rentable porque si al final por más baterías que pongo o por más placas y no me las carga de que me sirve si al final tengo que tirar de red en este caso no es nuestro caso pues pues qué hacemos un pan con unas tortas entonces quiero deciros que los que afirmes que ponen más placas primero hay que tener sitio en poner más placas si te pillan la semana lloviendo las placas no huelen para nada con lo cual la solución no es viable es viable de madrid hacia el sur de madrid hacia el norte no es viable la solución y un gelador diésel o gasolina pues hay que mantenerlo que te arranque cuando te hace falta y luego si te quedas sin gasoil hay que pararlo y buscar más hay que tener una reserva todo el año hay parada donde la pones al sol se puede apurar te la pueden robar fin solución sí es sí pero hay que tenerla necesita su mantenimiento su cuidado y previsión no sea que te quedes sin gasolina sin baterías como aquí abajo esto es acero entonces hacemos como digo un pan con unas tortas así que chicos próximo vídeo bueno estamos aquí llevo esta semana con la red de fibra caída en la zona con movistar compremos hemos comprado un producto del 4g que llegará el lunes os lo mostraremos para que conmute las caídas de la red y bueno pues espero poder subir al siguiente vídeo la semana que viene y estoy preparando una entrevista con la empresa griff en china para que nos cuente pues eso como nació que fabrican y todo lo demás y os voy a enseñar también los planos que han enviado de la torre que tengo aquí previsto instalar aquí en cantabria un saludo